Hola soy Ocho Gereñas, vine a mentarte en la madre No dejes que me suba a la tribuna, tu hija en la madre Hoy te canté de mi cara, que hoy no vas a dormir Que hoy es aniversario, en tu grupo iba y le hice madres Vas a tener que escúchame Toda la pura noche Ven dando madres Ven dando madres Hola soy Ocho Gereñas, vine a dejarte Bien para que te vayas en tu casa triste Hola soy Ocho Gereñas, vine a mentarte en la madre 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 Hola soy Ocho Gereñas Hola soy Ocho Gereñas Yo no soy, poncho al guiñaz Poncho al guiñaz Poncho al guiñaz